Proseguimos en este informe de la quebrada Guarrús, su canal de aguas y su tanque de serenador, hoy 4 de agosto de 2024. Si lo voy a decir este veñito, si lo veo visible en el Facebook, ahí pueden observar pues como paso a paso este tanque de serenador, que de todas maneras no ha servido para nada, no ha servido para nada la construcción, porque los residuos en época de invierno pasan directamente y cuando se taponan las rejillas pues cae directamente allá al río Cañoleo. El joven contratado para que destape las rejillas logró hace 8 días tirar más de una volqueta, una volqueta a más de unos 4 metros o 5 metros de lodo que tiró el operador a esta parte, él lo tiró a este lado y afortunadamente no ha llovido porque si llueve también todos estos residuos van a pasar directamente al río Cañoleo. Al fondo está el río Cañoleo, hoy domingo 4 de agosto de 2024, en el informe cotidiano que hacemos sobre el canal de aguas de la... Hola, ¿bien? ¿Qué ojo? El informe que hacemos directamente del canal de aguas de la quebrada Aguarrus, su tanque de serenador, hoy 4 de agosto de 2024, si lo es irte de ñoto, si lo es visible en el Facebook. Contándoles paso a paso cómo... cómo se desarrollan las actividades de la quebrada Aguarrus, hoy 4 de agosto. Ahora... Así que...